Bueno, muy buenas a todos. Soy Tomás Villema. Hola, he intentado quitar la parte más académica de la charla y he dejado un poco más la más divulgativa, teniendo en cuenta que gracias a la organización soy el último ponente del Congreso. Y voy a partir además desde un punto de vista y desde un hecho que probablemente es cierto, que todos pedimos placas de tórax. Es verdad que cuando nosotros vamos a meternos en la placa de tórax y vamos a escribir lo que vemos, utilizamos este dispositivo porque nos da siempre la primera frase con la que empezamos. Por ejemplo, este, o agitamos la bola, técnica subóptima, mal inspirada, placa rotada. O sea, en el fondo estamos excusándonos porque sabemos que probablemente la placa de tórax no es la mejor forma de evaluar, pero es la que tenemos. Ya, pero es que yo no tengo tiempo para usar la ecografía. Es que a mí, claro, la placa de tórax no gasta tiempo, pero la ecografía sí. Y está muy bien que utilicemos la palabra o el concepto de tiempo porque desde la experiencia que me ha dado trabajar en varios hospitales, de distintos niveles de complejidad, y en casi todos, que yo no sé si será vuestra experiencia igual. Radiología de urgencias es como una especie de agujero temporoespacial en el que se activa cuando yo hago una petición. Entonces un paciente va, se mete en el agujero, está a unas horas y vuelve a veces con la placa que he pedido hecha. ¿Sí? ¿Os ha pasado exactamente igual? Vale. No, pero yo me refiero más, el tiempo es sobre todo cuando pido un portátil. Claro, porque cuando pedimos un portátil ocurre esto, ¿no? Se descuelga un técnico y el celador directamente en nuestra sala, aquí habéis pedido una placa e inmediatamente tenemos algo de una calidad incuestionable, como por ejemplo esto que os dejo con el informe radiológico pegado. Y esto es lo que tenemos, ¿vale? ¿En qué se basa la posibilidad de utilizar la ecografía? Pues la capacidad de utilizar la ecografía, concretamente en el ámbito del pulmón, se basa en el reconocimiento de tres cosas muy concretas que siempre son tres cosas muy concretas. Esto no es el ecocardio. Claro, es que si yo fuera capaz de ver ese ecocardio, yo sería capaz de decir que el paciente tiene... No, no, esto es... Pongo la sonda, veo una serie de signos que son A, B o C, como veis aquí, y todo el mundo tenemos muy claro qué es una A, qué es la B y qué es la C. De hecho, el grado de concordancia, incluso en gente que es no médico, es prácticamente del 100%. O sea, que tengo una herramienta que habla el mismo idioma independientemente de dónde lo use y cómo lo use. A ver, esto es incuestionable. Si voy a hablar de ecografía o placa de tórax, el neumotórax probablemente gana. ¿Por qué? Porque tengo, para ver este rollo, si sois sobre todo de la escuela del sello de agua, en el que veis la burbuja para arriba, si habéis puesto un sello de agua a ciegas, sabéis de lo que... A ciegas me refiero por... Le voy a poner el sello de agua a ver si... Pues ver estas burbujas, pues como que... Bueno, que uno tarda, tiene la sensación de esta incertidumbre diagnóstica que acompaña siempre a nuestra especialidad y tened en cuenta esto, que lo que nos ofrece la ecografía es esto. Sensibilidad al 100% para descartarlo, tanto el deslizamiento como el pulso pulmonar. La especificidad al 100% para saber que el paciente es seguro, tiene un neumotórax, ¿vale? La especificidad al 100% con el punto pulmonar quiere decir que si nuestro paciente tiene caspa y un punto pulmonar, tiene caspa y un neumotórax. Eso quiere decir la especificidad al 100%. Y luego, utilizad el valor predictivo positivo, que en situaciones concretas es prácticamente del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que esta imagen que os dejo aquí es la más potente, sin duda, para tomar la difícil decisión de poner un tubo a ciegas, ¿vale? De tal manera que en un contexto clínico evocador, no vayáis a la planta de cirugía torácica de vuestro hospital y veis ausencia de deslizamiento. Ahí hay de todo mezclado. Pero en pacientes donde la neumotórax es probablemente más prevalente, ver la ausencia de deslizamiento prácticamente lo diagnostica, ¿vale? Y sobre todo esto, tened en cuenta que un punto pulmonar no se ve si el paciente tiene un neumotórax a tensión. No veis que hay puntos pulmonares en este caso. Por cierto, si habéis hecho esto alguna vez, quiere decir, hacer o llegar al diagnóstico de un neumotórax completo, sobre todo a tensión, después de haber hecho un TAC, pues tenéis una muesca en vuestro revólver, ¿vale? Sobre todo si el paciente se ha deteriorado, porque esto es bastante posible. Si habéis tenido que venir corriendo con alguien de rayos porque, uh, he visto y el tío está malísimo, este paciente nunca tenía que haber ido a rayos. Y tenéis herramientas para ello. El tema de la neumonía. La neumonía se va a basar en dos signos diferentes. La presencia de líneas B, focalizadas a priori, vamos a jugar a que la neumonía es una afectación focal, o la presencia directamente de una consolidación. Que vais a decir, claro, pero es que esto solo lo voy a ver si toca la pleura. Y tenéis razón. ¿Cómo soy capaz de optimizar la forma de buscar, sobre todo patología focal, especialmente la neumonía? Pues primero, esto es muy poco así elegante, pero huid de los protocolos. No uséis el blue. No uséis el consenso de pleura mundial. Las ocho áreas de Volpichelli, las seis de no sé quién. Esa no es la forma de buscar una neumonía. Entonces, ¿dónde pongo la sonda? Si habéis sospechado algo focal, es porque lo habéis sospechado. Y generalmente habéis sospechado porque el paciente os cuenta una cosa, que generalmente es dolor pleurítico. Ese es el punto de mayor rendimiento. Utilizar ese dolor para poner la sonda y empezar la exploración desde ahí. Y sacaréis el... Quiere decir, si es posterior es posterior, si es apical es apical. Y sobre todo, que hemos hablado muy poco en este congreso sobre este tipo de cosas, y es básicamente la pediatría. Estas dos imágenes, que son realmente escalofriantes y recientes, os lo dejo porque es la forma de inmovilizar a un niño para hacer una placa de tórax, sobre todo si buscáis una neumonía, que sepáis que prácticamente o el 100% de las neumonías tocan la pleura en edades infantiles. Seguimos radiando niños para ver algo que es mucho más sensible, o sea, que tiene mucha peor sensibilidad que la ecografía, para ver algo que no. Y sobre todo porque dices, no, pero es que con la placa veo las complicaciones, ¿qué es esto? El derrame pleural. Sí, pero no. Si hablo del derrame pleural a secas, la ecografía tiene la sensibilidad de detectar derrames pleurales de 5-10 CC frente al pinzamiento del seno costofrénico que ocurre con los primeros 300 CC, más o menos. ¿Habéis pinchado un tórax alguna vez? ¿Sí? ¿Ha salido sangre? Y eso es guay, ¿no? Uno mete una aguja así por el tórax de un paciente, sale un líquido rojo y dices tú, mierda, ¿no? Adiós. Si probablemente hubiéramos pegado un pantallazo y hubiéramos visto esto, hay pocos líquidos que fomenta VICS con... Probablemente cuando yo saco sangre digo, ya, me lo esperaba. O sea, esto es rollo de apretar el culo porque he sacado un líquido que no me espero, desaparece. O por ejemplo en este caso, día más tres de neumonía, el paciente viene con un derrame pleural residual, pero ¿tenéis alguna duda de qué tipo de aguja necesitáis y qué es lo que va a salir? Leche condensada, pura, ¿vale? O en este caso, que si queréis jugaros el café con el internista, pues vais a decir que este líquido cumple criterios bioquímicos de exudado prácticamente seguro porque estáis viendo directamente la ecogenicidad que tiene. O el de arriba, que si tenéis la aguja en la mano, ¿qué vais a hacer? Tirarla lejos, ¿no? Porque esto a priori no va a ser pinchable, a no ser que queráis hacer un trucut de la masa que hay allí, más evacuar el primer contenido de líquido. Síndrome intersticial. Aquí hay dos cosas que me gustan especialmente. Una, ¿sabéis que desde la noche de los tiempos, desde que el hombre es hombre y se pone de pie, mira al cielo y empieza a hacerse preguntas? Y probablemente es donde nos separamos de los homínidos, de los monos, y empieza a ser el hombre real. ¿Sabéis cuál es una de las primeras preguntas que se hace el hombre cuando se pone de pie y mira al cielo? Dice, ¿esto se quita con seguril o con bentolín? ¿Esto os lo habéis preguntado vosotros alguna vez? ¿Habéis respondido? Bueno, pues le pongo un poco de todo. Está muy... Que nos puede decir Javi que lo bien que le sienta a una insuficiencia cardíaca meterle metilpernisolona más un betagonista o al revés, a una infección respiratoria generalmente bacteriana, quitarle un litro y medio de precarga porque... Genial, todo perfecto, ¿no? El problema es que acabamos poniendo el combo cardiorrespirol, que es todo mezclado, la misma ampolla y todo, porque siempre tenemos la duda clínica. Porque si nos basamos en los signos clínicos e incluso en la radiografía, la posibilidad de clasificar mal a los pacientes no es especialmente baja. Por tanto, utilizar la presencia de líneas B para saber si el paciente tiene un síndrome intestinal difuso en este caso, pues lo que nos aporta es mucha sensibilidad, es más fácil de reconocer. Si incorporáis la vena cava inferior con todas sus limitaciones, probablemente os dará también ese punto de sensibilidad. Y a poco que sepáis hacer ecocardio, aunque hay que invertir tiempo, tendréis una información clínica muy relevante. Por ejemplo, seréis capaces de clasificar a vuestros pacientes si tiene o no tiene una fracción de eyección preservada a tiempo real en la misma sala de urgencias. Este paciente. Mi abuela hubiera dicho, ¿no? Y esto, cuidado porque ahora estos son como los pantalones de campana, esto vuelve otra vez. Esto es un sarampión y ¿qué hacemos con un sarampión en urgencias? Rápidamente quiero saber si se queda o se va. ¿En qué me envaso esto? En la afectación a priori pulmonar, ¿vale? Pues le hago una placa de toras, que es lo que me separa si se queda o se va. ¿Se queda o se va? Bueno, pues a lo mejor le pongo la saturación y tal, pero si... Pues me queda duda. Esto, ¿se queda o se va? ¿Se queda? Se queda. Porque tengo una herramienta con altísima sensibilidad para detectar afectación intestinal cualquiera sea su... Por cierto, ¿esto es una insuficiencia cardíaca? Según el Blue, sí. ¿Posibilidad pretest de insuficiencia cardíaca? Cero. ¿Postest? Cero. Utilizado también el razonamiento vallesiano, que esto es un rollo... Por tanto, quiero contaros como resumen final que hay un infierno preparado para los siguientes cuatro tipos de personas. Primero, los que dicen esto ante un pulmón blanco en una placa. Pues, hombre, pincha a ver qué sale. No solo para los que dicen eso, sino para los que permiten que alguien diga eso y que lo haga. Dos, el que siga pidiendo placas a niños. El que se le pare un paciente en rayos porque tiene un neomotórax y porque no es sabido. Es obligatorio utilizar la eco en todo paciente en el que el diagnóstico de neomotoras, especialmente traumático, está en el diferencial. Obligatorio. 100% de sensibilidad, valor positivo prácticamente del 100%. Y también hay un infierno preparado para todos aquellos que tocan los dos botones del ascensor en el hospital para subir o bajar. A mí, bueno, yo, si soy el último ponente, me puedo pillar aquí el rollo y no me quedaba la menor duda que nos vamos a ver en Conceptos 2020. Muchísimas gracias a todos. Gracias.